Buenos días, mi gente. Si hay una persona que ama más al Junior de Barranquilla y Junior tu papá, soy yo. Juzguen ustedes. Miren el tocado de mi cabeza. Todo esto lo hago con mucho amor, dedicación y de mis ahorritos de aquí, de mi hogar. Miren la cartelera que le acabo de hacer y lo que no podía faltar, la marimonda de nuestros carnavales de Barranquilla. Y la octava estrella. Miren qué linda. Y miren los bordes de la cartelera. Que en los bordes de la cartelera apreciamos unas estrellitas. Miren. Esas estrellitas se las puse yo una por una. A cada bombillito. Miren. Y ahí el escudo. Le logré poner las ocho estrellas. Que no las tenía porque ese es un escudo ya de la temporada pasada. Y miren. Y como siempre con la Virgen pidiendo para que nos vaya muy bien. Bueno, aquí pueden apreciar mi hermosa cartelera. Juniorita 100%. Porque Junior es tu papá. ¡Uh! Vamos Junior. Sí se puede. Sí se puede. ¡Uh! Vamos por la Superliga.